La prensa colombiana calificó como amargo el empate ante Liga Deportiva Universitaria por Copa Libertadores del martes 23 de abril. Y si tiempo después del diario El Tiempo tituló Junior tropezó en casa y no pudo con Liga de Quito en la Copa Libertadores, amargo empate. Junior de Barranquilla empezó a enredarse en la Copa Libertadores. Su fortín, el Estadio Metropolitano, volvió a ser vulnerado y ahora empató con Liga de Quito a 1-1 en la tercera fecha del Grupo D, un empate muy amargo. Esto fue lo que describió la nota y bueno, por su parte, el espectador Com aseguró que Junior fue impreciso y repartió también puntos con Liga de Quito. En el texto publicado en su página web se dijo que el conjunto colombiano no supo aprovechar la localía y empató con el vigente campeón de la Copa Sudamericana, pues a pesar de haber varias oportunidades de gol, no la supo convertir. Y para el país de Colombia, Junior cedió puntos. En un partido muy intenso, tanto de ida y de vuelta, Junior y Liga de Quito dividieron puntos luego de igualar 1-1 en el Estadio Metropolitano. Con este resultado, los rojiblancos se mantienen líderes momentáneamente y siguen invictos en la Copa Libertadores. Con el empate, Junior libera el Grupo D de la Libertadores con 5 puntos, mientras que Universitario y Liga de Quito lo escoltan con 4 unidades. Botafogo, por ahora, es su último sin puntos. Por la cuarta jornada del Torneo Continental, Liga de Quito visitará a Botafogo en el Estadio Olímpico Nilton Santos el miércoles 8 de mayo, a partir de las 7 y media de la noche, hora de Ecuador. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con estas declaraciones? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita.